Y bueno, aquí seguimos con nuestros compañeros, vamos a hablarles de lo que tenemos en el show. Tenemos nada menos que un artista hispano que está arrasando con las chicas, con unos trajes de baño que son de cinta adhesiva, que por supuesto, los que te podías poner hasta ahora, porque ahora eso va a cambiar. Vamos a ver a Nicole Suárez. Son diseños que dejan poco a la imaginación y provocan admirarlos como arte. Es la visión del cubano Joel Álvarez usando una simple cinta adhesiva. ¿Cómo decides a dónde poner cada pieza? Yo nunca planifico el diseño, yo empiezo a ver las líneas ya cuando la tengo presente. Las posibilidades son innumerables usando una serie de colores y matices diferentes, pero detrás de esta cinta también hay una historia de superación. Joel pasó de vivir en su auto durante una etapa muy difícil de su vida. A viajar por más de 36 países gracias a su talento. Cuando lo empecé en el 2008 nunca pensé que iba a hacer nada. Diez años después de crear su marca Black Tape Project, cuenta con casi 300 mil seguidores en Instagram, donde ostenta impresionantes fotografías y videos de modelos que parecen tener una piel resplandeciente. Aunque el arte de Joel le había dado éxito en los eventos de la vida nocturna, ahora está forjando un nuevo camino en el mundo de la moda. Todo lo que tiene que ver con fashion es algo muy nuevo para mí, algo que yo no sé, es un mundo que no lo conozco muy bien, pero ahora no le tengo miedo tampoco, me gusta mucho saber lo que está pasando y aprender. La presentación de su colección en el Miami Swim Week, creada solo momentos antes de que las modelos arrancaran en la pasarela, fue elogiada. Y lo llevó a ser invitado en el icónico New York Fashion Week. Cada vez le pregunto a mi mamá, mamá, me viste en la televisión, sí, mijo, qué lindo, te veo, te veo mejor, siempre hace a la mujer el Luis Islo tan sexy, si ella está bien, yo estoy bien. Con esta cinta le da forma a su imaginación. Me siento una obra de arte en vivo. Una inspiración que nunca cesa. Yo no siento que yo trabajo, yo hago lo que yo quiero y vivo una vida bien bonita haciendo lo que hago. Mientras tanto, continúa celebrando los frutos de su éxito. Aunque se ven muy espectaculares ahora, él dice que el primer diseño que hizo salió terrible, esto hace 10 años, pero cada año que pasa se pone más creativo, espera próximamente lanzar plantillas para que las chicas que se atrevan y tengan ese cuerpazo se lo pueden hacer solitas en casa, Mari. Tremendo negocio y la verdad que la práctica hace la perfección. Exactamente. Qué bueno, Nicole, gracias y gracias. A pesar de que Marjorie quedó libre de pecado, el actor insiste que Irina Baeva no fue la culpable de su divorcio. Lo que me llevó a mi divorcio...